Hola, hola, buenas tardes gente, somos Can, nosotros bien ahumadas, ya estamos en el ahumazón, miren, pero ya tenemos las ensaladas listas, ahorita no nos falta hacer el pollito, aquí lo tenemos ya, gracias a niña Anita, miren, estamos celebrando el día del pavo, nosotros con pollo, lo vamos a celebrar, verdad, entonces el día del pollo, y voy a preparar una pastita, porque hoy no está la mostaza preparada, no está preparada, no está preparada, entonces la voy a preparar acá, lo que con esa me alcanza, y le voy a poner, miren, este sazón completo, lo voy a trabar, porque me acuerdo que no ya salía acá, ay, que se ha hecho como sendurado, este sazón completo le vamos a poner, así mismo, como eso trae también cuando ya la mostaza preparada, vean, media cucharadita, le vamos a poner, pimienta molida, vamos a poner la pimienta molida, le vamos a poner cúrcuma, porque esto le da otro colorcito también, la mostaza y la cúrcuma, le dan colorcito a las comidas, le vamos a poner un chomé de pollito, al pollito, feliz día del pavo a todos los que lo celebran, así es, pero gracias a niñanita estamos celebrando también, y hoy le vamos a poner mostaza, miren, mostaza, como estáis viendo la mostaza, pero miren que ahí después, voy a ver, dije yo, a ver que dice después, dije yo, pero yo, vaya bien, preparando la mostaza está, no le pongo ajo porque esto lleva ajo, lleva orégano, lleva cilantro, lleva comino, lleva hasta pimienta, pero yo le he puesto otra piquita de pimienta, vaya miren, como queda la pastita, el señor era más de troquita, miren, bórame el coche, vaya ya, esta pastita, se la voy a poner al pollo, hay quienes que usan como una brochita, una brocha como con la que se se maquillan, y con esa la van, la van untando, llenando, creo que la mano la voy a meter, tengo la mano limpia para que se me unte bien, si porque no queda de otra ahí, no hay brochita, no, cuando es entero el pollo, ah, entonces usan la brochita, y va a meter al horno, no, y así cuando uno le mete así la mano, uno la restriega bien, verdad, queda más gustosa toda, y agarra el sabor parejo, si, cuando está usando pechuga ahí, son 6 libras, 6 libras de pechuga, cada pechuga es la libra, ajá, porque a mí, y la he raleado bien, porque aquí vienen enteras, ajá, le pedí sin piel, y la raleo bien, para que, se cocine bien como es asada, y galán, que usted sí puede ralear, vea, si, yo qué, no puedo, mire, le hago, habéis intentado la corto, y me corta, mire, como la lavé bien, le voy a agotar esta agüita, vaya a mí, cabal con una cúrcuma, se le ve, bien se le nota que, el colorcito, ajá, que no lleva, solo la mostaza, sabe que aquí en cámara, lo veo como, como de otra color, si, no el color que es, ajá, es que la cámara es engañosa, gente, si, porque nos ven gordas, nosotros no estamos gordas, y verdad, si o no, las suscriptoras que han venido, que los han dicho, ay, ustedes están bien flacas, no están, no están gordas, como ven en los videos, vaya a mí, y ahorita aquí, lo vamos a dejar, en todo lo que lo aprende bien, el carbón, lo vamos a dejar, otros 10 minutos, a que repose, porque agarra bien el saborcito, y ya lo vamos a tirar al carbón, así que ya le vamos a seguir mostrando, cuando lo tiremos ahí a la, a la parrilla, así, bueno gente, este carbón, ya se prendió bien, mire, está bien prendidito, ya va a comenzar, ya a tirar una, perdón, si, le vamos a poner una, ya pasaron 10 minutos, ya agarra un poquito el sabor, de la, de todo lo que le puso, y van en crudo, gente, a veces, a veces hay gente que la, nosotros ya la hemos, también nosotros, verdad, ya la hemos, este, precocido primero, pero así precocida primero, es un sabor, y así en crudo, es otro sabor, la pueden hacer así al carbón, y también a la plancha, y la pueden adobar igual, verdad, si, vamos a poner cuatro, creo yo, mire creo yo, y poniéndola, con cuatro gente, bueno gente, vamos a esperar que se den estos primeros, y luego le vamos a seguir mostrando, ya le vamos a seguir mostrando, vaya, miren mi gente, miren como se están asando ya, va a costar un poquito, porque como están en crudo, pero es un sabor bien rico, que agarra así el pollito, así asado en crudo, miren, como están de doradita ya, miren, que se hace bien, para que no lo vaya a quedar crudo, miren que rico el olor, que está despidiendo esto ya, lo sintieron ustedes, ay que rico, miren, así es que miren, ya les vamos a seguir mostrando, que se hace más ese pollito, y ya les vamos a seguir mostrando gente, bueno gente, ya comenzó a salir las primeras, miren, y bien asaditas, miren, hasta el huesito, vamos a chupar huesito, miren como están ya, miren que ricas, esta es la que se ha puesto ahí de última, a ver, de falta de aquí abajo, y ya, ya se ponen todas allá gente, no, uno los hace falta todavía, hay otra, así, miren que rico, gracias a ni Anita mía, celebrando el día del pavo, nosotras también, así es, con pollito, porque es lo mismo que hay bien, la carne del pavo, como que es más, más durita, así es que miren, vamos a esperar que se iniesta, la vamos a ir envolviendo en papel aluminio, para cuando dejamos a comer, no se, bien helada, ya les vamos a seguir mostrando, así es, bueno gente, miren, ya comenzaron a salir, miren que ricas, bien asaditas, miren, se cocinan bien, verdad, si, miren, es de ralearlas, y con, con que no esté tan fuerte, espéreme, que es aquí, que no esté tan fuerte, lo del carbón, no del carbón, para que se hacen a fuego lento, y se cocinen bien por dentro, y este olor, se rega por toda la cuadra, verdad, vamos a hacer esa para acá, uy se abrió, ay que feo, uy se abrió, jajaja, esa quedó bonita, bien, descendida, ya les vamos a seguir mostrando, gente, ya terminan las caras, miren, miren, casi todo, solo los tres pegos, faltan ya, miren, uy se mete, miren, miren, que huele como a pollo campero, usted lo hizo pollo campero, pero es la, como es la, como cúrcuma, la que le da, el sabor y el olor, y la, la pimienta, y el sazón con clara, eso, así es que, miren, estamos terminando de hacer, ya nos vamos, ya vamos a almorzar, vamos a almorzar toda, ya aquí vamos a almorzar, celebrando el, el día del pavo, ajá, gracias a Nia Anita, ajá, que Dios la bendiga, por la gran bendición, que nos mandó, a nosotras acá, que Dios la bendiga, a usted y a toda su familia, como también, a todas las personas, que los apoyan, viendo los videos, verdad, que los comparten, le dan like, nos van a seguir, en nuestra página social, de Facebook, se les agradece, y se les mandan, muchas, muchas bendiciones, a cada uno de ustedes, gracias a todos, verdad, por ver los videos, los de acá, de El Salvador, los que están lejos, muchísimas gracias, feliz día del pavo, a los que lo celebran, verdad, los que están lejos de acá, y, gracias a todos, y nos veremos, en el próximo video, hasta pronto, hasta pronto,